Más de 200 accidentes vehiculares se han registrado en las carreteras de Coahuila en lo que va de este año, indicó el diputado Jorge Arturo Valdés Flores, quien atribuyó algunos de los accidentes a las malas condiciones de las vías federales. Aseguró que se evidente la falta de mantenimiento y de inversión, por lo que le solicitó a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informe al Congreso del Estado de la inversión destinada a la conservación de las carreteras. Le estoy consultando que nos diga cuánto ejerció en el 2023 y cuánto ejerció en el 2024, toda vez que es evidente el deterioro que presentan todas las carreteras del Estado, las federales, la 40 y la 57. El diputado local manifestó que la inversión en la infraestructura vial no solo es indispensable para reducir las cifras de accidentes y mortalidad en las carreteras, sino también para impulsar el desarrollo económico. Dijo que por esta razón las cámaras empresariales se han sumado a la petición de una fuerte inversión en la infraestructura carretera. Así que, una vez que conozca la inversión que se ha tenido en estos dos años, buscará que el presupuesto suba para el año entrante. Bueno, vamos por partes. Vamos a solicitarle con tiempo al Legislativo Federal que nos considere en el próximo presupuesto del 25 para que asigne una buena partida para poder tener en condiciones las carreteras. Con imágenes de Sebastián López, para Telezócalo, Diana Martínez.